¿Qué tal? ¿Cómo está jefe? ¿Le cobro estas? Están en $4,500 Ah, ok. Va a pagar mi amigo Davidcillo Ah, super bien David, oye, ¿me vas a pagar las gatas, no? Sí, como le comentaba, estas ahorita el día de hoy están en $5,200 ¿Ya con todo y descuentos? Ya con descuentos el día de hoy Va a pagar $2,000 Ahí viene, como quiera Oye, ¿me dijiste cuánto me habías hecho la primera vez? No, te había dicho $7,500 Porque es el modelo rojo con el, como te comentaba $7,500, ¿con qué va a pagar tu compa? Bueno, entonces, este... David, me dijiste que ibas a pagar, ¿no? Ah, Simón, Simón Sí, entonces, jefe, estas van a ser $8,500 Este, ya con... va a pagar con tarjeta A chinga, ¿y su compa? No, ahí viene, güey Sí, van a ser $8,500, jefe ¿Va a pagar con tarjeta o efectivo? Con tarjeta ¿Cuánto me dijiste? Sí, $8,900 $8,900 Gracias